La verdad es que muy rara la bancada sólida y unida para todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? Todo lo que ha pasado desde, por ejemplo, las declaraciones del congresista Castro en contra de la propia bancada, de alguna forma, de fuerza popular, el congresista de la región San Martín, la misma cosa, la mesa directiva pidió licencia, los voceros anteriores renunciaron a la vocería y ahora la señora Jenny Vilcatoma denuncia a la congresista Úrsula Letona, quien decide renunciar a la bancada, ya lo había hecho el partido, ahora renuncia a la bancada y el señor congresista Edu Vergara o Edwin Vergara renuncia a la comisión de ética del partido. La verdad es que adentro hay un bolondrón y hasta donde sé, de muy buena fuente, hay más de dos bandos a la interna de fuerza popular. Hoy vamos a intentar conversar con el vocero de fuerza popular, el señor Carlos Tubino, ya está con nosotros, excelente, ya está con nosotros el congresista Tubino, yo tengo en mano tanto el oficio que se lo dirige al señor Carlos Tubino como vocero, la señora Úrsula Letona, y en el otro lado la carta del congresista Edu Vergara, que se la dirige al jurado nacional de elecciones, porque ya le había dirigido antes a la bancada, renunciando al cargo de secretario nacional de ética y disciplina del partido de fuerza popular. Don Carlos Tubino, buenas noches, gracias por atendernos, bienvenido al programa. Sí, muy buenas noches, José, bueno, a disposición tuya, un saludo a los sabientes. ¿Cuál es el ambiente a la interna en estos momentos, don Carlos Tubino, con la renuncia de la congresista Letona, con la renuncia al cargo del congresista Edu Vergara, de la denuncia a la interna que había hecho la señora Jenny Vilcatoma? ¿Cuál es la situación a la interna? La situación acá, no hay que exagerar la cosa. Acá, la verdad que sí, lamentamos que... ...impase entre esta denuncia que hace la congresista Vilcatoma a la congresista Letona, es un tema interpersonal, no es un tema que involucra a la bancada, eso hay que dejarlo bien claro. Por otro lado, la otra renuncia que me hablas de Edu Vergara, es un tema del CEN, del partido, que la verdad que yo no tengo el manejo de esa situación. Pero sí saber de que se está reestructurando el CEN de nuestro partido, pero no obedece a algún problema o algún impase adicional, no es así. Entonces, esa es la realidad. Lógicamente lo vamos a tomar, esta denuncia, por la seriedad del caso, vamos a... el día lunes, o digo, el día martes, que tenemos la presión de bancada, estamos convocando a las dos señoras congresistas para que den cada una las versiones sobre el caso. Una la denuncia y en la otra su aclaración sobre el tema. Bueno, pero la señora Letona ya renunció, me imagino que ya no tendrá obligación de ir el martes a la reunión, ¿no? Bueno, pero es un tema de transparencia que siempre lo hemos mantenido en la bancada. Nosotros esperamos que se iba a concurrir. Y todo esto se inició en el mes de septiembre. Porque en el mes de septiembre, la congresista, justamente, Vilcatoma, hizo una denuncia el 24 de septiembre en la Fiscalía Especializada de Ritos de Comunicación, el funcionario de Lima, contra la directora de Comunicaciones y Marca País, Isabel Falco. Luego esta señora estuvo acá en el Congreso, en la Comisión de Fiscalización. Y en la Comisión de Fiscalización se vio el caso y luego de que se vio el caso se creyó conveniente presentar una moción. Esa moción fue vista el jueves pasado, acá en el Congreso, y no fue aprobada. Y parece que eso ha sido el tema que ha desatado el problema, porque al final nosotros votamos a favor de que esa se aceptara, vamos a decir, que entrara al debate esa moción, pero no hubo los votos, sobre todo los demás partidos políticos. Pero la señora Vilcatoma lo que acusa es que la señora Úrsula Letón habría sido quien estaba detrás del hecho de que no se consigan los votos necesarios para poder investigar en la Comisión de Fiscalización por 120 días a Promperú. Estamos hablando del caso del millón de dólares para dos clips, ¿no es cierto?, con cantantes internacionales. Así es, es un servicio de publicidad de marca Perú para grabar el videoclip que mencionas, donde estaba Vives y no sé si hay más suscritos entre la empresa Sony Music Entertainment Colombia y Promperú. Efectivamente, bueno, eso es lo que ella menciona. Por supuesto la congresista Úrsula Letona descarta totalmente el tema. Bueno, esa es la situación. Pero la congresista Letona se va con una carta en la cual menciona pues un tema de búsqueda de poder a la interna, ¿no es cierto?, refiriéndose, evidentemente, aunque el nombre no esté escrito en la carta, pero está clarísimo, usted lo ha leído, refiriéndose a la señora Jenny Vilcatoma como una especie de alguien que quiere o ambiciona el poder a la interna. Hay una pugna política por cuotas de poder de carácter personal, dice la señora Letona. ¿Esto cómo lo han analizado? ¿Cómo lo analiza usted como vocero, congresista Tubino? Yo la verdad que son versiones de cada una de ellas. Y yo nuevamente lamento el tema, ¿por qué? Porque estamos hablando de dos profesionales que son muy destacadas cada una en su campo, ¿no? Tanto en la parte legal, Úrsula Letona, que mira, ella ha sido presidente de la Comisión de Constitución, oído de la Comisión de Constitución, y es una buena legalista, abogada, y lo mismo sucede con Jenny Vilcatoma, y conocemos su trayectoria en la fiscalía, en fin. Entonces, la verdad que lamentamos, porque no estamos hablando de personas que no tengan un nivel profesional destacado. Sí, claro, pero ¿qué me tiene que decir sobre esta pugna política por cuotas de poder que dice la congresista Letona que se vive a la interna? Bueno, ese es un tema que la verdad que quisiéramos escucharla. Pero está en la carta que le dirige a usted, ¿ah? Sí, claro, está en la carta que me lo dice a mí, pero es una versión de ella. Yo la verdad que no veo ese problema, lo mismo sucede con la denuncia, y entonces queremos escucharla, pero la inversión, como siempre, se han debido tratar estos temas, porque estos temas se suscitan en abacadas políticas. Sí, ahora, si bien es cierto, congresista, usted es el vocero, y tiene una representación importante y tiene que poner un poco de agua fría a lo que está pasando, pero la situación de Fuerza Popular es complicada, ¿no? El otro día conversaba con la congresista Bartra aquí, ya me hablaba de una bancada de unidad y fortalecida y sólida, pero las declaraciones del señor Castro por el tema de campaña, digamos que no son muy solidarias. Lo del congresista de la región San Martín tampoco lo son. La renuncia de Francesco Petrosi tampoco, la renuncia de Úrsula Letona tampoco, la denuncia, denuncia a la interna de Jenny Vilcatoma tampoco, pues porque habla de una riña a la interna. O sea, la verdad es que lo que se ve materialmente, congresista, parece ser mucho más complicado de lo que usted nos dice. No, mira, estamos hablando de una bancada bastante numerosa. Ahora somos 60 congresistas. Cada vez menos, ¿no? Empezaron 73. Sí, pues, pero anda a ver las otras bancadas. Anda tú a ver la situación en la cual se encuentra, por ejemplo, la bancada de al frente, la izquierda se dividió totalmente en mitad a mitad. Entonces, eso pasaba en Fuerza Popular. Efectivamente, hay congresistas que han dejado la bancada por los temas que ya conocemos, pero... Pero el mal de otros no es un buen consuelo, ¿no, congresista Tuvino? Sí, por supuesto que sí, pero sí decirte que la bancada está recontraunida a la desgracia de los que nos quieren dividir. Esa es la verdad. Y acá es un problema interpersonal entre dos personas, no entre una persona con la bancada. Pero digamos, es que es una renuncia que se suma, pues, congresista Tuvino, no es aislada. Porque, ¿qué hay que decir de la denuncia de Francesco Petrosi, por ejemplo? ¿No es cierto? Y las renuncias anteriores para no seguir enumerando. O sea, digamos que no es nuevo. Sí, pero cuando tú haces una comparación y pasas a porcentajes y en la bancada... Esta es la bancada más o menos. Cuando tú ves las votaciones hasta el último jueves, nosotros votamos todos unidos. Anda a ver tú el arcoíris que se presenta en otras bancadas. Para ese incluye amigos, porque votan uno verde, otros en ámbar, otros en rojo. En esta bancada es la más uniforme. Hay que mirar el tablero cada vez que hay una votación. No tengo dudas de eso, congresista, y la verdad es que no es muy cómodo decirlo, pero no nacen dudas a partir de lo que decían en la botica, ¿no? Si decían cómo aplaudir, cuándo pararse, cuándo gritar, cuándo callarse. Me imagino que si las votaciones son parejas es porque alguien de adentro dice cómo tienen que ser. Por lo menos es lo que refleja los WhatsApp. No es así, no, 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 no es así. Pero eso refleja los WhatsApp, congresista. Acá no somos muñequitos. No, aparece, oye, nosotros somos una bancada que tenemos reuniones permanentes y debatimos los temas. Por eso es que me da pena esta situación. ¿Por qué? Porque no debería darse, en base a un documento, que una denuncia contra el vío estotarse internamente. Y reconocemos que eso no ha debido suceder de esa manera. Pero lo tenemos que tratar con el nivel que corresponde, que es en la interna del partido. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a solucionar el problema. Y con mi liderazgo, tengo la certeza que la bancada no se va a partir. ¿Y no ocurrirán más renuncias, congresista, Tubino? Porque hay quienes aseguran que vienen más renuncias de Fuerza Popular. Yo lo que le garantizo, que la bancada no se va a partir, que la bancada está unida. Y que nos mantenemos firmes. Y yo sé que esto hay gente que aplaude cuando sucede una cosa así aislada. Porque quisiera que esto se convirtiera en una bomba atómica y cada uno saliera corriendo por su lado. Eso no va a suceder. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. Muchos podrán decir que es ingenua, pero yo apelo a su sinceridad, congresista Tubino. Además, porque hemos escuchado algunas declaraciones de algunos parlamentarios, como Miguel Torres, por ejemplo. Tengo la sensación y tengo información que luego de lo que ha ocurrido entre la señora Vilcatoma y Úrsula Letona, se han fortalecido más bien dos grupos, o tal vez más de dos grupos a la interna de Fuerza Popular. ¿Se ha sentido mucho la ausencia de Keiko? Parece que falta un monitor ahí. Mira, yo la verdad que en todo esto, el aviento y nuevamente el tema relacionado a Keiko porque es un tremendo abuso que se ha suscitado en el Perú. Y que nos miran con lupa ya del extranjero, porque no es poca cosa tener a la principal lideresa del partido de oposición más importante en un país democrático, presa tres años sacándola de procesos electorales desde el 2021 sin procesos electorales judiciales. Eso es rarísimo en el mundo, eso no es normal. Nosotros estamos acostumbrados ya a escuchar estas cosas y decimos ya que lo metan a la cárcel a fulano, que lo metan al otro, pero eso es lo que sucede normalmente en el mundo democrático, no es así. Y entonces eso de repente lo termina beneficiando a Alan García, porque las cosas que se están viendo que suceden con Keiko Fujimori, se miran con lupa. Ya, y este tema de lo que está ocurriendo con Keiko Fujimori podría haber originado, congresista Tubino, yo tengo información que es así, pero se lo pregunto de manera oficial y en vivo. ¿Esto ha originado que a la interna de Fuerza Popular existan por lo menos dos grupos diferentes con opiniones distintas que quieren liderazgos diferentes? Mira, yo quisiera que alguien me presentara los dos grupos. Yo personalmente que estoy a cargo de la bancada, no sé esos grupos. Yo no los conozco, es el único que digo con sinceridad. Hay grupos. Yo no conozco que haya un grupo liderado por no sé quién y el otro grupo liderado por el otro paso, máquina. Yo no conozco eso. Eso quisiera que alguien me lo contara. Mi encuentro, lo he escuchado acá. O sea, todo está fortalecido. Pese a las renuncias y a las discusiones internas en Fuerza Popular, no hay problemas. Mira, yo lo que te puedo decir es que estamos firmes y no estamos divididos, ni hay gruquitos. Y eso... ¿No se ha sentido la ausencia de la señora Keiko? Mira, siempre se va a sentir la ausencia de nuestra lideresa, por supuesto que existe su ausencia. Pero de ahí a que como consecuencia de esa ausencia, cada quien va a salir corriendo y del barco se pone en un chaleco saldadí y salta al agua, no. Perdóneme, congresista, tu vino, pero está ocurriendo. No lo queremos ver, pero está ocurriendo. No, no está ocurriendo. No, no, no. La verdad que eso quisiera que ocurra. O sea, quieren entrar en el globo, que quisiera que desaparezca Fuerza Popular. Pero no, pues... El caso de Fuerza Popular representa pues un entendimiento del pueblo. Y está en el alma de la población, el mutimonismo. Así que esas cosas, los sentimientos, no se destruyen ni con persecuciones ni con este tipo de acciones. Muy bien. Congresista, tu vino, le agradezco mucho su presencia en el programa. Ha sido usted muy amable. Sí, muchas gracias, José. Es una discusión tuya. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tuvino. Y ahora en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!